Y Zlatan al servicio del Milan. Un Milan que lleva tres jornadas sin ganar, que encadena tres partidos sin marcar. Más que nunca necesita al sueco el cuadro rossonero. Ante un Cagliari, una de las grandes revelaciones de la temporada, pero que encadena ya cuatro jornadas sin conseguir la victoria y lleva tres derrotas. Milan, nada más de lucha. Arrancó el partido, buscando a Marco Rocco, que puede buscar armar la pierna, pero pelear por esa misma pelota. Ahí está Zlatan. Portugués, Leao que se va hacia la frontal, se entretiene demasiado, buscando a João Pedro. También por ahí aparecía Simeone, ojo, al disparo. El cuero del Milan, el envío largo, arriba para David de Calabria. Fijando el lateral derecha. La ayuda, Nantes para Simeone, huelga Simeone, atrapa. Y a Luchidon Aruma, Andrea, no hay tregua. Leonardo le puede pegar, Faragó, el disparo bloqueado. Se va al suelo, también Rocco, que sí para Samu. Ojo a Samu, que acaba tirando arriba. Grini está moviendo ahora con criterio la pelota. El Cagliari, el centro. Con su arma trata de hacerlo y parecía falta. En este primer periodo, al final, balón colgado, directamente a las manos de Abateo. El centro de Leao para Ibra. Imovic. El balón ha tocado en el palo derecho de la portería de Olsen. La primera gran oportunidad. Su primer gol italiano de su semana. Ojo al remate, que se acaba marchando fuera. Doble remate. Todo era de este primer periodo, centra el Milan. El balón dentro para Samu. Quería tirar a portería. La línea como le gusta ir combinando. Ahí está Ibrahimović, que consigue forzar el balón para Theo. La pedía Benacer. Venía Salanoglu. Ahí falta. Pues oportunidad, balón parado para Salanoglu. El turco, pierna derecha. Ojo. Intentaba rematar Romagnoli. Primero. Salanoglu buscando el segundo palo. Saltó. Granada y gola. ¡Diaz! La ha sacado Donnarumma. La vuelve a sacar. O mejor dicho, la saca Donnarumma porque se volvió del suelo. La defensa del Cagliari Calabria. La pelota se va arriba. Tocaba. Esta vez fue muy evidente que Donnarumma hizo una falsa... Oh, ese balón dentro del área. El remate. Gol, 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 gol. Gol de Rafael Leao, que marca el primero del partido. Entró llorando esa pelota que no pudo acabar de rechimar la pierna. La recupera Teo. Hay falta. Yo creo que va a colgar finalmente Faragó. El balón en el área. Tiene que darla al poste, ¿no? En la primera parte. Arma la pierna. Consigue centrar. Control. Chiquito. Está haciendo una buena segunda parte. Muy protagonista. Intentaba controlar el cuero para Teo Hernández. El centro para Ibra. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Zlatan Ibrahimović, que marca su primer gol con el Milan en esta nueva etapa. Remata. Los dos media punta por detrás de un único delantero, pero más allá. Nos vamos acercando al 70. Balón que acaba. Que te obliga a trabajar mucho. Ha colgado Sigarini. El balón para Donnarum. No, porque creo que no hay muchos bufón en el mundo del fútbol. El balón Rafael Leao. Madre mía, el carrerote Leao. Se va al suelo. Se va al suelo. El árbitro dice que no. La rematada muy buena.